Hola amigos, antes de comenzar por favor les pido que si no están suscritos a mi canal por favor se suscriban y activen la campanita para que reciban una notificación cada vez que suba un video. Y si les gustó el video por favor no se olviden de darle like y compartirlo con sus buenos amigos. Sin más que decir, comencemos. Hola, que tal amigos, bienvenidos a otro nuevo video de este canal, bienvenidos a un nuevo video de Iron Saga. Muy bien chicos, vamos a comenzar con estos detalles que pues vamos a implementar hoy porque a ver, no hubo un parche hoy día, lo hicieron ayer y lo dije ayer, no? Si es que ayer, bueno si es que hoy me dio un parche, pues mañana a ver si hago un video y lo tengo que hacer porque justamente ayer se me olvidaron decir algunas pequeñas cosas que aunque sean pequeñas pues a muchos nosotros nos sirve. Pero bueno, de eso vamos a hablar enseguida, primero que nada tengo una mala noticia y pues nos va a doler mucho, así que vamos a comenzar con esto. Muy bien chicos, esta es la mala noticia, dice Iron Saga se es notis, ok? Ojo que no es tan mala, pero a ver, ya esto con el borde de ojo ya nos está mandando a la, ya nos está mandando una mala noticia, no? Esta cosita. Pues nos dice, simplemente resumido para no hacerlo tan largo, dice que el equipo, todo el equipo de creación, todos los que estaban implicados en el juego de Iron Saga, se han tomado unas pequeñas vacaciones, ok? No sé si es por algo festivo o que quizás se haya una fecha de vacaciones que ellos se ponen para descansar un día de trabajo porque saben que esto de mantener un juego activo con los servidores y todo no es fácil, hay que, hay mucha gente detrás de esto, hay cosas que arreglar, books, digamos que una cierta persona se encarga de los books, hay otros que se encargan de las actualizaciones, de arreglar, de implementar las actualizaciones, hay otros que se encargan de fijarse en las redes y todo eso. Entonces, el año pasado pasó lo mismo, se fueron de vacaciones y este año lo están volviendo a hacer, pues no es muy largo, se van a ir por tan solo una semana y dice que si ya encontramos algún bug o algún problema con el juego, pues simplemente se los avisemos o bueno, o que seamos pacientes, aunque sea por esta semana y ellos llegando pues de estas vacaciones lo van a corregir. Eso es lo único que nos está diciendo, hay que ser pacientes, van a ser 7 días en total, empezando de mañana, ojo, no es de hoy, empezando de mañana pues van a tener un pequeño descanso de 7 días y la verdad que yo creo que se lo merecen por todo esto de las colaboraciones que nos dieron y todo eso. Así que aquí abajo tenemos pues los días que van a estar cubiertos, los 7 días, empezando de viernes, luego va a ser sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y el jueves y el 8, que va a ser el próximo mes, va a ser ya el día de la actualización. Ojo que el jueves no llega la actualización, viene el 8, así que hay que ser pacientes, si encontramos algún bug tendremos que esperar a que ellos lo corrijan y pues más bien el juego no es un juego plagado de bugs, porque si no ya estaríamos con quejas desde ahora, pero bueno, esa es la noticia que quería darles. Bueno pues dicho la mala noticia, vámonos con las cositas que se nos han olvidado el día de ayer. Primero que nada voy a decirles que en el modo arcade, ustedes ya se debieron dar cuenta, pero el modo pues de ahí el arcade, que sería estos 3 desafíos, donde está la loli, la flappy loli, el de las caseras y el de los desafíos aquí, pues ya los tenemos por 2, ok? Ayer ni me olvidé decir eso, y pues ahora lo recalco, tal vez lo dije, no me recuerdo bien, soy un poco olvidadizo de estas cosas, pero bueno, ahora lo recalco son por 2, son 16 intentos y ya no son 8, así que pues vamos a disfrutar esto, si quieres, si te falta dinero pues aquí arriba está, si te falta pues algún, no sé, algunos, si quieres algunos cofres de regalo pues ahí lo tienes, ¿no? Con la flappy loli, y si quieres algún más, algunas tabletas de experiencia también puedes conseguirlas. Creo que me estoy confundiendo, los cofres de regalo son en el de la casera y en la flappy loli son las tabletas de experiencia, sí, eso es. Ahora otra cosa que se me olvidó que es en el modo arcade, también otra vez, en el trial de los orígenes, ganamos unas monedas esta vez cada vez que derrotamos a un jefe. Aquí están, podemos ganar estas monedas que vemos aquí abajo, y pues estas monedas nos sirven para cobrar las recompensas que vemos aquí arriba, ¿ok? Son acumulables, no sé si son semanales o si tienen un cierto periodo de tiempo y luego pues se inician, no sé, la verdad, eso aún no está claro, Pero la cosa es que tenemos recompensas aquí, son cosas para el trial de los orígenes, ¿ok? No es dinero ni nada por eso, ni nada por el estilo, pero bueno, estas cosas nos sirven para por lo menos mejorar o aumentarles un pequeño plus a nuestros mechas en la parte de develop. Recuerden que mientras más mejoremos esta parte de develop, que sería el dimensional, aquí, de estas facciones de search, pues mientras más mejoremos estas facciones, pues nuestro mecha va a sufrir un pequeño ajuste, ¿no? En sus estatus van a tener más vida, algunos tendrán de asistencia a los debuffos, algunos tendrán más defensas, deducción de daño, otros darán más daño y esas cosas. Aunque no es mucho, porque a ver, nos aumentan un punto, uno por ciento y esas cosas, mientras más mejoremos, pues más este porcentaje va a subir. Y pues, como digo, aunque no es mucho, esto nos sirve para aguantar incluso en el modo combate. Recuerden que incluso hasta un nivel, hasta tener un mecha con una estrella, o bueno, un piloto con nueve estrellas y no diez, pues eso afecta mucho en sus estatus y eso afecta al combate. Así que si no están mejorando esta parte del dimensional research, o bueno, de la búsqueda dimensional, pues esto nos sirve mucho. Dense cuenta que esto aumenta poco a poco estatus, ojo, que al principio es fácil, si les preocupa gastar lo que tienen en los niveles bajos, imagínense el nivel 25, miren, el nivel 25 que yo ya tengo uno, pues me cobra 80 fragmentos de estos y además me cobra un dineral, 2.2500 de oro. A ver, esto es mucho, 2.2500 de oro y además me cobra Super Aloys, pero como digo, esto pues solo se cobra cada cinco niveles, así que hay que tratar de mejorar esto a lo que podamos. Si no tienes nada que hacer y te están sobrando Super Aloys y oro, pues aquí lo puedes gastar para que tus mechas favoritos tengan un aumento de poder. Ojo, que está dividido por partes, ok, si te interesan los de, no sé, si te interesa mejorar los estatus del vasago, pues mejorarás el antiguo. Si te interesa mejorar, no sé, si tienes mechas del imperio que te gustan mucho y que están en full status, mejorarás la pestañita de imperio para que estos mechas puedan tener, por ejemplo, miren, HP y deducción de cooldown, pues en un 1%. Y luego, pues si vas mejorando, va a ir subiendo en 1.5 y así. Sé que no son muchos, pero ayuda, eso es lo poco que te aumenta, ayuda mucho. Bueno, pues chicos, por último, la última cosa que se me ha olvidado es que el evento de Infinite y Andul está, pues, con un subidón de probabilidades, ok. Esto no es un evento, realmente es un mini jefe que puedes obtener derrotando, pues, creo que es en el mapa 17. Enseguida lo veo, lo veo un momento. Algunos centímetros más tarde. Pues sí, es el evento de Infinite y Andul que está en el capítulo 17 del modo historia. Si ya se han aburrido de los fuegos artificiales y ya han obtenido las recompensas que querían, porque, ojo, dije que podían adquirir las que ustedes querían, o, depende de ustedes, dejarlo así. Si han obtenido las recompensas que ya querían, o ya han obtenido todo, porque yo sé que son unos capos en esto que van a obtenerlo todo y ustedes ya están listos para el otro evento, pues, si han obtenido todas estas recompensas, pues, pueden ir a pasar el tiempo en el capítulo 17. ¿Qué tenemos aquí? Pues, probabilidades de que nos desafíen Haruka y Hitomi, que son las pilotos de los mechas de Infinito y Order, ¿ok? ¿Qué son estos mechas? Pues, nos ayudan a obtener fragmentos de estos mechas. Por si no los conocen, pues, Infinite y Doll, esperen que vayamos aquí. Por ejemplo, Infinite, bueno, y Order, pues, son estos. Este es Order, por si no lo tienen. E Infinito es este. Entonces, estos fragmentos tienen probabilidades de obtenerlos un poquitín más alto, ¿eh? O sea, los pilotos, ese desafío te va a aparecer más seguido y tienes, pues, acá, con eso tienes más posibilidades de que te salgan estos fragmentos. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido la noticia y que les haya gustado la información. Ahora sí, con ustedes, yo me despido. Eso es todo lo que quería decir. Cosas que se me han olvidado, pero, bueno, al final son pequeños detalles que da, que sirve mucho aclarar. Porque, al final, algunos creemos cosas que podemos hacer, diferentes cosas y todo eso. Ya hemos cumplido algunos el evento. Sí, a mí me falta, pero, bueno, los mechas ya los tengo en 150. Y, pues, bueno, yo preferiría irme a hacer otro evento, ¿eh? O cualquier otra cosa que me falta, por ejemplo, el de las sandías. Me falta completar ese, los sidequests y todo. Así que creo que me voy a enfocar en esos y ahorrar que, además, mientras tanto, pues, creo que el suerte está de mi parte, ¿eh? Pero, bueno, chicos, como les dije, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y, más que todo, que les haya servido. Y si creen que me he olvidado algún pequeño detalle, porque yo también soy humano como ustedes, pues, déjenlo en los comentarios o, también, si tienen alguna pregunta, denle un buen like al video, compártanlo y, si no están suscritos, suscríbanse. Siempre digo eso. Me estoy volviendo un disco en el video. Pero, bueno, siempre no tiene nada de malo de la calca. Bueno, chicos, ahora sí conmigo, nos vemos en otro video. ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!